Y tenemos en línea a alguien que fue candidato a presidente en las últimas elecciones que se realizaron en River. Y me estoy refiriendo a Luis Belli, que en su momento pasó por nuestros micrófonos. Y bueno, para comenzar, estamos junto a Santiago Altano Pazman, junto a Carlos de la Fuente. Luis, Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás viviendo este momento de River? ¿Qué tal, Roberto? Un placer estar con vos de nuevo. Un saludo grande a esa de grandes amigos que tenés. Hola Luis, ¿cómo va? Altano te saluda. ¿Qué tal, Altano? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, buenas noches. Buenas noches, sí. Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo lo estoy viviendo? Bueno, no sé si es preocupación la palabra. La palabra sí son cosas que nosotros ya veníamos alertando desde hace años. En muchos casos, cosas que en algún caso se disimularon con la presencia del técnico que teníamos antes, Gallardo, que además de ser el que nos ayudó a conseguir todos los títulos que conseguimos, era también una especie de amortiguador para muchos errores dirigenciales que nosotros desde hace tiempo que veníamos marcando. Y, bueno, ante la ausencia de él, ante una espuma un poco más baja, lamentablemente, de los títulos que ya no tenemos tan frescos, bueno, hay cosas que a nosotros nos llamaban la atención desde hace tiempo, que ahora para el hincha, el socio que no está tan habituado a las decisiones que se toman en River, bueno, ahora empiezan a ser un poquito más a River. Luis, el Tano, contame, porque el otro día vi la semifinal de la reserva con Lanús, obviamente lo viví con bastante nerviosismo, y me quedé preocupado, porque siempre el River lo que fue fue un gran semillero de grandísimos jugadores, que de hecho lo está demostrando hoy la selección, donde hay cantidad de jugadores que se han formado en River y que han pasado por River. ¿Cómo ves el trabajo que se está haciendo en Inferiores? Es un trabajo que, desde un tiempo a esta parte, se tomó la decisión de modificarlo, y que, bueno, como suele suceder en Inferiores, es muy rápido para dar una opinión sin dejar que el tiempo transcurra y veamos si con el paso de los años los chicos de este proceso un tanto más novedoso, bueno, empiezan a salir. Habitualmente hay que esperar. Perdóname que te interrumpa, Luis, ¿en qué cambia y qué es lo novedoso, digamos? Bueno, hay gente que se ha ido de muchos años trabajando en el club, nombres han cambiado, gente que ha amagado por irse y finalmente no se fue, incluso en lo dirigencial, gente que manejó el área muy bien durante mucho tiempo, con el inicio de esta nueva gestión debió marcharse, y, bueno, este nuevo ciclo lleva apenas dos años y medio, yo tengo ni idea respecto de cuál va a ser el resultado, pero sería pronto aventurarnos sin dejar que el tiempo pase y esperar lo que habitualmente se espera para ver los resultados de este proceso antes de sacar una conclusión apresurada. Así lo que te puedo decir es que se ha removido el río a la gente muy valiosa. Carlos, vos que pasaste por las inferiores siendo delegado, ¿cómo ves lo que dice Luis? No, sí, yo creo que hemos involucionado un poco en todo esto, porque como bien dijo Luis, hubo gente que estaba trabajando bien y lamentablemente se tuvieron que ir. Por ejemplo, el caso de Alejandro Montenegro, y yo creo que es un poco como que molesta el sentido de pertenencia, porque Alejandro fue de chico, hizo inferiores, jugó en primera, ganó todo con River, lo mismo que estaba... También, aparte del tapón gordillo también, que si bien sigue estando, le han dado un cargo menor, y bueno, y otros tantos que han pasado, que también tienen el ADN de River. Yo creo que se han equivocado con los últimos dos coordinadores que trajeron, anterior al que está ahora, a Bessio, primero con Grossi, después con Pait, que no tuvieron un muy buen desempeño, y bueno, y también haberlos relegado a un histórico que sacó muchos jugadores, como Gabriel Rodríguez, que lo bajaron a las divisiones infantiles. Es un cúmulo de cosas, de errores que se han cometido, según mi punto de vista, que nos han perjudicado un poco en el funcionamiento de todo lo que era el fútbol juvenil. A raíz de lo que estás diciendo, Carlos, te voy a preguntar, Luis, cuando yo tuve la oportunidad, junto con Daniel, de entrevistarlo, no quiso salir, no quiso. En realidad no lo dejaban salir al aire, yo lo fui a entrevistar, fuimos a charlar con él en el Monumental, me estoy refiriendo a Sebastián Pait, me pareció una persona coherente en su relato, y que tenía ya en mente varios de los jugadores que ahora aparecieron, como Matantuono, como Echeverry y demás, y que la dirigencia un poco no los dejaba avanzar. ¿Puede ser, Luis, que esto pase en la actual dirigencia? Mira, por hablar con gente del área, por tener contacto con la gente que trabaja en fútbol, que la dinámica de trabajo no es la misma que venía siendo, el cambio, muchos de los cambios que se fueron dando fueron sorpresivos, los perfiles no solían gustar demasiado, y bueno, a la vista está que ha incluso despertado la incomodidad de muchos tipos que han trabajado muy bien durante muchos años, y ahí Carlitos mencionó algunos ejemplos, que son tipos que no solo pueden enseñarle a los chicos de fútbol mucho, sino que además tienen una calidad humana, y un conocimiento y un respeto de la identidad riverplatense, que es importantísimo inculcarla a nuestros jugadores. Pero esta dirigencia, tanto en el fútbol como en muchos otros sectores del club lo vemos, tiene una... No sé si es desprecio la palabra, pero pongámoslo que lo sea, una especie de desprecio por lo nuestro, por la identidad, por nuestra gente, por nuestros profesores, por nuestros trabajadores. La idea de que en River no hay gente potable para cumplir funciones para las que van a buscar gente afuera, y pasa en el fútbol, pero también pasa en deportes como el handball, el gole, y donde tenemos profesores que han sido olímpicos, o hasta medallistas olímpicos, y que son relegados, así como en fútbol lo han sido los Gabriel Rodríguez, los Montenegro, los Tapón Gordillo, han sido relegados para traer gente de afuera, que después, en el día a día, se das cuenta de que no están ni a las rodillas, le llegan a la gente que nosotros ya tenemos en el club que lo conoce, y que transmite mucho más que el deporte, sino también un amor por la institución, que es lo que hoy muchos hinchas reclaman que no está viendo. Luis, te consulto si vos me lo contestás, si no, no. ¿Está River implícitamente siendo una sociedad anónima en el fútbol? Está desandando un camino de muchos años en pos de un club fútbol, por supuesto, que es el corazón de River, de un club social, cultural, deportivo, que se ha construido durante toda nuestra historia y que ha llevado muchos años a hacer y llevar al nivel al que lo hemos llevado. Se está desandando ese camino en favor de un River un poco más triste, en algunos casos. Ayer hablaba con otro, con un colega del espacio opositor, y la definición que dimos de River es triste. No sé si... ¿Es triste o elitista? Bueno, bueno, en muchos casos van de la mano esas dos definiciones, ¿no? Para los que nos gusta lo popular y para los que creemos que el fútbol es la expresión del pueblo, la expresión de la gente, la expresión de la gente que en muchos casos necesita también en el fútbol en su manera de su calda tierra, esquivar las preocupaciones de la vida cotidiana y que vienen a la cancha y se expresan y le dan color al partido. Bueno, en muchos casos esas dos palabras que utilizaste son sinónimos. Luis, te saco un poquito el tano de nuevo. Te saco un poquito de inferiores y lo que estábamos hablando recién. Y nosotros estábamos charlando la primera media hora acerca del mercado de pases que para mí tiene que ser inminente ya definir un poco todo para que puedan hacer la pretemporada que empieza en unos días para que los jugadores que no sabemos todavía si apunta a la dirigencia o apunta al técnico, si es el técnico el que los eligió o los está dirigiendo la dirigencia. ¿Vos cómo lo ves? Si está avanzado ese mercado y quién es el que está determinando los nombres para ver qué es lo que se compra. Con el cambio de técnico se migró de un perfil de técnico todo terreno a un perfil de técnico que se ocupa más de lo que pasa en el campo de juego y que se delega en la dirección deportiva la elección de los jugadores que llegan, la elección de los jugadores que se van. No es un modelo que sea en sí mismo malo, es un modelo distinto al que teníamos pero que hoy está funcionando más. El técnico en muchos casos falla en lo que tiene que ver dentro del campo del juego pero además la dirigencia falla demasiado en lo que tiene que ver en la llegada y la salida de los jugadores. Tengo, yo todos los días me levanto con la esperanza de que los nombres que nos surgen tengan que ver con que se está llevando adelante negociaciones de manera confidencial y profesional y no que estamos tan demorados como me parece que podemos llegar a estar. Hoy lo que yo tengo es que, bueno, lo mismo que tienen ustedes que estamos lejos de cerrar a nadie ojalá que me esté equivocando y que este desconocimiento tenga que ver con que las cosas se están llevando adelante con el profesionalismo y la confidencialidad del caso. Pero de no ser así, lo mismo que tengo yo es lo mismo que tienen ustedes y que estaríamos nuevamente y después de mucho tiempo iniciando una pretemporada sin incorporaciones con todo lo que eso implica para la planificación del trabajo en la cabeza de un técnico. Inclusive para el jugador que viene, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Luis, esto yo creo que pasa desde que está esta dirigencia porque inclusive yo tengo una idea no la puedo confirmar de que fuera así de que Gallardo se retira porque no tenía, como vos bien dijiste él era un todoterreno y hoy el técnico no es un todoterreno y yo creo que esa diferencia del primer año de la gestión de Brindisi con Gallardo se notó y que hoy el técnico no tiene los atributos que tenía Gallardo y que por eso Gallardo yo creo que se fue de River porque no podía manejar él lo que siempre manejó por lo menos en la gestión de Don Ofrio que era un poco el mercado de pases. Sí, Don Ofrio descansó mucho en Gallardo Don Ofrio le dio, bueno entonces, vulgarmente se dice que Don Ofrio a Gallardo le dio la llave del club y mucho de eso hay Gallardo en el fútbol hacía y deshacía y esta gestión no quería un técnico con ese poder y bueno... Y vos como dirigente te pongo en un aprieto, Luis vos como dirigente ¿qué te gusta más? Si vos hoy fueras presidente de River ¿delegás en el técnico que maneje todo el fútbol o querés tener participación? O participación total como tiene esta dirigencia, ¿no? Si soy presidente y puedo traer nuevamente a Gallardo lo traigo desde ya ya iniciaría mi presidencia con una espalda que me daría una tranquilidad que otro técnico quizá no te da pero si me preguntás ¿qué prefiero yo como metodología de trabajo? Por una cuestión de control incluso y porque no se puede depender en todo de una sola persona por muy buena que ella sea los riesgos son altos yo prefiero el otro modelo pero el bien aplicado, ¿no? Claro No, no, eso está claro Luis, viste que últimamente se está hablando de que Gallardo quiere en las próximas elecciones presentarse para vicepresidente ¿vos lo llevarías como compañero de fórmula hablando un poco de lo que decías recién de Gallardo técnico? Si él se postulara como vicepresidente ¿vos lo llevarías en tu lista y que él elija el técnico y que él maneje el fútbol? Gallardo le mandó un mensaje diciéndole que quiero que sea el presidente en mi lista Pero ya tuvimos nosotros una mala experiencia en cuanto a que un jugador fuera presidente no digo que sea este el caso ¿no sería mejor vos ya teniendo una experiencia por lo menos en en un acto eleccionario habiendo sido dirigente en algún momento vos asumir la responsabilidad del dirigente y que él asuma la responsabilidad del fútbol en general de River? Bueno, acá hay dos cosas o tres la primera Gallardo tiene cosas que no se aprenden en una escuela en términos no solo de los futbolísticos sino también de liderazgo de capacidad de trabajo muchas otras cosas que para mí lo pueden convertir en un gran presidente dos a diferencia del presidente que mencionaba en tu ejemplo nosotros acá tenemos una estructura que estaría dispuesta si esa fuera la decisión de Marcelo a trabajar codo a codo con él por supuesto y tres también en diferencia con ese presidente mencionaste acá confío ciegamente en la capacidad del equipo el caso de Pasarela fue más que nada un una presidencia unipersonal por decirlo de alguna manera en principio un armado para llegar a las elecciones y después terminó siendo quizá por esa falta de equipo puede ser una presidencia completamente unipersonal sí Carlos yo creo que bueno coincido lo que dice Luis no este no hay punto de comparación entre el que fue presidente y el que puede llegar a serlo yo al menos conociéndolo Marcelo de chico como lo conozco este y sabiendo como su forma de pensar de proceder y sobre todo el amor que tiene por el club que es muy importante eso ¿no? porque él hizo toda su carrera de inferiores uno bueno en el caso personal haberlo visto crecer y es una persona que creo que está preparada que está instruido ¿viste? puede ser una muy buena gestión siempre y cuando se rodee de gente como Luis o cualquier o gente buena digamos gente que quiera River de verdad ¿viste? y capacitada porque vos Luis has escrito un libro inclusive acerca de gestión ¿verdad? yo creo que combino bueno antes que nada pedirle a Carlitos que me ayude a convencerlo entonces por el bien por el bien mío personal y creo que el de River en general y seguro bueno lo cumpliste si Carlitos disculpame lo que pasa es que yo te conozco de chiquito por eso ya te digo y conozco a tu viejo que fue un gran dirigente también con el que tuve el placer de compartir eso tenía que decirlo porque realmente es así buena gente y gente que quiere a River de verdad y que tu viejo ha sido muy gran dirigente incluso tuve el honor de tenerlo como presidente en fútbol amateur también en un momento de la gestión de Davice gracias Carlos bueno en realidad creo que las cualidades que puedo llegar a tener no son casuales porque desde que tengo uso de razón me preparo para este desafío y me ocupé personalmente y con mucha dedicación de reunir dos de las cosas que para mí son fundamentales para llevar adelante este rol primero la capacitación profesional pero segundo y sobre todo el amor las horas la pasión la dedicación y el corazón en Río Luis ¿cómo se hace? ¿no? falta todavía dos años de mandato de Britos ¿no? como para ir preparándose para que el socio no piense no piense tanto en la pelotita como pensó después de Donofrio para elegir yo creo a esta dirigencia que tenemos actualmente que es seguir con el oficialismo aunque yo tengo algunas matices que tenía Donofrio que no tiene Britos o esta dirigencia ¿cómo se hace para preparar en dos años potenciar todo esto que vos tenés ya a nivel dirigencial al haberte presentado ya en una elección en convencer digamos a a cierta gente para que te acompañe y poder este llegar a buen puerto ya que el estatuto se cambió que ya no se puede elegir dos veces el mismo presidente otro periodo más por ejemplo ¿cómo se trabaja? Nosotros estamos a diferencia de la elección pasada donde bueno vos sabés perfectamente tomamos la decisión muy sobre la hora y salimos muy sobre la hora y con los recursos de los que disponemos los socios del club ¿no? porque no nosotros no tenemos atrás ni grupos políticos ni grupos económicos somos un grupo de socios con muchos años en River que amamos profundamente a River que además tenemos una vida profesional exitosa y que queremos volcar todo nuestro conocimiento nuestra pasión máxima que es la gestión del club Atlético River así que dicho eso tenemos que empezar a trabajar rápido y justo en este momento estamos en una etapa de lanzamiento de lo que va a ser el equipo de trabajo para nuestra campaña del 120-25 para que todo esto que vos comentás bueno los socios los hinchas puedan puedan hacer fe y no incluso acá los hinchas pues si bien los socios tenemos el derecho a votar es River de todos y me gusta también incluirlos en la ecuación a pesar de que no puedan venir ese día ese día a poner su voto apelamos a bueno confiamos en que la política de River nuevamente la volvamos a ser los socios del club que ya no sea decisión de 4 o 5 poderosos a nivel nacional que se les antoja que les ocurre venir a jugar un rato a River sino que la volvamos a a construir seriamente de nosotros para nosotros y cuidándola como solo la cuidaríamos nos quedamos arriba de la verdad y nos vamos arriba de la cuna Luis yo te hago la última pregunta si cierran después el Tano y Carlitos Daniel Galasso que es mi compañero de Ruta siempre dice de que lamentablemente el socio que no tiene dinero no puede llegar a presidente de River que no tiene un respaldo y realmente como vos decís es bueno que alguien de las entrañas que no sea poderoso que si tenga la capacidad como tenés vos pueda llegar a liderar a River y llevarlo más alto de lo que está ahora por diferentes circunstancias ¿no? y pongámoslo lo deportivo que pasó con el técnico anterior esa es la historia de River sacando estos últimos dos presidentes que vinieron ya con poder a River y por eso es un oficialismo difícil de sacar porque estos ya eran poderosos de antes pero hasta esos River se fue haciendo grande el daño a predaño gracias a la corte que hicieron personas que tenían mi perfil y los errores también de muchos que tenían mi perfil pero en mayor parte fueron aciertos de los socios ¿no? y creo que el hecho de votar a un socio como vos te da la tranquilidad de que al menos me puedo llegar a equivocar pero nunca voy a anteponer nada a River eso desde ya Luis la última de mi lado y agradeciéndote que has estado con nosotros cortita y sabiendo la historia de River a pesar de que sos muy joven ¿tenés un referente de dirigente que haya pasado por River que a vos te haya encantado? Te me dibujo una sonrisa cuando me lo decís porque giro la cabeza a la izquierda y veo colgado un cuadro que me regaló Alfredo Davich Ah, creen que era Carlito que lo tenías a la izquierda Carlito es mucho más que un referente es un amigo pero Alfredo es bueno, mi nieto es prácticamente Vox Pop y de hecho su nieta fue candidata a vicepresidente conmigo Alfredo para mí resume lo que yo pienso de River un River que tiene que ser siempre primero en lo futbolístico pero siempre primero también en todos los demás y Alfredo lo consiguió y nosotros lo vamos a volver a conseguir Bueno la verdad que como siempre siempre es un gusto charlar con vos y antes de despedirme les quiero pasar una visita si me permiten este como colaborador de un grupo de ex jugadores de inferiores que todos los años hacen la cena anual quiero comentar que este año el día viernes 16 de agosto se hará la cena en la confitería Glorias del museo donde van a participar todos los jugadores de distintas categorías de distintas épocas y seguimos aguardando que la comisión directiva nos apruebe el día 14 de agosto como el día del jugador de inferiores de River en homenaje a los chicos que ganaron en el año 75 el campeonato metropolitano el día de la buena así que bueno quería ponerlos al tanto de esa información cuando que triste perdón que haya que insistir tanto para que se aprueben cosas tan valiosas para nuestra historia y esto es lo que decimos muchas veces que a veces pareciera que que lo que viene del club a esta dirigencia de pesa cuando en realidad es lo que nos nos hizo ser o llegar hacia donde llegamos incluso hasta la fecha que vamos a recordar mañana nos hizo llegar hacia donde llegamos nos hace cada vez más grande esa fecha Luis realmente un gusto y nos gustaría seguir charlando porque hay mucho 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 material vos hablabas recién de de que que lástima que no se puedan poner estas fechas que son tan tan este tan tan grande para los hinchas de River como como fueron los campeones del 86 o lo de Madrid que se recuerda más porque es ahora por eso yo creo que y muchas cosas que las comentamos siempre con Daniel por ejemplo la 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 los 25 de mayo que se festejaban en la confitería del club eh actos culturales y demás que se fue perdiendo y que el socio fue perdiendo por eso bueno nos gustaría eh seguir charlando contigo sé que vamos a tener mucho tiempo si ya te estás preparando para el 20 o 25 eh acabas a tener los micrófonos abiertos para para charlar y para que nos vayas comentando todo todo lo que el el socio el hincha como vos bien decimos no son solamente los socios quieren saber de de nuestra institución y quieren dar ese ese salto de de calidad humana más que que aparte de la societaria ¿no? así que te agradecemos en nombre del Tano de Carlito de Daniel que hoy nos está con nosotros eh y bueno y te invitamos en cualquier momento a seguir charlando sobre este proyecto que ojalá se concrete eh porque las ideas son son buenas muchas gracias Roberto y equipo siempre es un placer charlar con ustedes un abrazo grande abrazo grande Luis abrazo Luis chau chau